Ella es la mujer que soñé Tiene siempre a mi lado Ella es el amor más lindo El más deseado Ella perfuma mis noches Con el aroma de su piel Qué maravilla de mujer Qué maravilla de mujer ¡Ay! Ella es la mujer que soñé La que más yo quiero Ella es la que me brindó Un amor verdadero Ella me tiene en las nubes Con temor a despertar Y que todo fue un sueño Quedó mi realidad ¡Anda! ¡Vamos pa' allá! Ella es la mujer soñada ¡Sí! La más deseada Ella me enciende con sus besos Tiene despierto en las madrugadas Ella es la mujer soñada Mira Más deseada Su cuerpo es una fantasía A esa morena no le falta nada Ella es la mujer soñada Por eso yo le dije Más deseada A ella se le enciende el corazón Cuando le canto A mi donada ¡Mambo! ¡Ay, mamá! ¡Te voy a echar! ¡Vamos, vamos! ¡Los metales de la hora! Bueno, mi gente, dos juntos preparados Yo hice Yo quería esa niña pa' mí ¿Qué? Yo quería esa niña pa' mí Yo pa' mí Yo pa' mí Yo pa' mí Y tú pa' mí Repítelo que yo me la cogí Yo quería esa niña pa' mí Yo la quería pa' mí Yo quería esa niña pa' mí Yo pa' mí Repítelo así Mira Tú pa' mí Uno, dos, tres, machuca Vamos allá Yo pa' mí Y yo pa' mí Y tú pa' mí Vamos, 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 vamos Camínalo Dice Yo pa' mí Reparado Y tú pa' mí Mano, barril, la cintura No me gusta Yo pa' mí Y tú pa' mí Un patinito de cintura Cintura, cintura Y yo pa' mí Y tú pa' mí Y tú pa' mí Mira